Ladies and motherfuckers, no olviden por favor darle like a este video pedorro, por favor lo necesito. ¡Hey! ¡Por favor! ¡No te cuesta nada! ¡Por favor! ¡Tengo hambre! Regresó la maldita pandemia. En este 2022 voy a hacer todos los planes que no pude por la pandemia. ¡Me cae que sí! Es la nueva variante de preocupación en la lista de la Organización Mundial de la Salud. Güey, ¿por qué le ponen Omicron? O sea, ¿por qué tiene que sonar bien feo el nombre? ¡Ahí viene el Omicron! Mamá, ¿cuándo va a terminar la pandemia? No lo sé, hijo. No lo sé. Mamá, mamá. Ya anunciaron que se acabó la pandemia. Lo dijeron en la tele. Mamá. 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 Ya volvemos familia. Vamos a comerciales. Este es su flash. 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 Flash informativo al estilo inigualable de Adal Ramones y Mauricio Castillo. Flash informativo. Quiero comentarle a toda la audiencia que lo que a mí me gusta mucho es el pene. Ok. Wow. Queremos informar a la ciudadanía de los síntomas que si usted los tiene, tiene Omicron. Si a usted le duele la garganta, tiene Omicron. Si le duele el pie, tiene Omicromicosis. Si convivió con alguien, tiene Omicron. Si usted respira, tiene Omicron. Si usted está viendo esto, tiene Lepra y Omicron. Muérete ya, Luisito Rey, por favor. Odio tu contenido. Odio todo de ti, por favor. Muérete ya. Ya. Muérete ya. Oye, cálmate, amigo. Que te mueras ya. ¡Ay, está bien! Bueno, y el pedernal es que hay multivariantes. Omicron, Delta Cron, Alfacron. O sea, esos ya son nombres de tables. Bienvenidos todos a su lugar favorito para ver tangas. Alfacron les da la más cordial bienvenida y un aplauso para Betty en la pista. Y los refuerzos. Son dos dosis de vacuna y con eso queda muy protegido. Aquí lo aconsejable es que usted se ponga el refuerzo. El refuerzo 35 es el que ya viene con todo incluido. Ahí sí ya estaría eliminando completamente cualquier amenaza. Obviamente tiene un riesgo mucho mayor que lo que fue el refuerzo 34, pero en serio que es muy, muy buen consejo. Yo recién me lo acabo de poner y ají, hijo, en serio, qué sano me siento. Voy a pasar mi tarjeta, soy el dococ y reviso cox. A eso me dedico, pero también sé de COVID. Por eso le digo, refuerzo 35 sería lo más ideal que se lo ponga. Yo lo estoy vendiendo aquí. Así como vamos, el bullying en unos años va a ser dependiendo la vacuna que te hayas puesto. ¡Mira, mamá! ¡Ese niño trae el Sputnik! No te burles, hijo. No todos tienen la suerte que tuvimos nosotros. ¡Ja, ja! Él no puede ir a Europa. Y aparte el Sputnik es la menos efectiva. ¡Ja, ja, 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 ja! Son sentimientos que entiendo y que comprendo. El pedo, el pedo es que estamos como en el Chavo del Ocho. Bueno, mire, la que parece de limón es de Jamaica, pero sabe a tamarín. Es decir, parece COVID, pero sabe a gripa, pero es Omicron. En fin, espero que sí, algún día podamos salir de esta maldita pandemia y en unos años o el año siguiente no estemos así. Informamos a la comunidad que la tercera oleada de Hornicron ya está con nosotros. Algunos de los síntomas son Si usted tiene alguno de estos síntomas, tiene Hornicron. ¡Oh, me vengo! ¡Oh, me vengo! ¡Oh, me vengo! ¡Oh, me vengo! ¡Oh, me vengo!